Por el crecimiento vertiginoso poblacional y comercial que registra actualmente Puerto Aventuras, se puso en marcha a partir de hoy una oficina receptora de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos para brindar atención a los comerciantes de esa delegación y no tengan que viajar hasta Playa del Carmen a realizar sus trámites ante la Canaco de Solidaridad. Ante representantes de diversos sectores y autoridades municipales y estatales, abrió sus puertas la nueva oficina que brindará los servicios de afiliación y trámites de los comercios que existen en esa delegación. El presidente de la Canaco Servitur, José Luis Hernández Barragán, reconoció la labor de los que iniciaron este proyecto y que hasta ahora se logró consolidar para beneficios del sector comercial de esa delegación. Agregó que están haciendo los trámites para que la Concanaco autorice esta oficina receptora como una delegación para contar en solidaridad con dos cámaras de comercios que se encarguen de brindar atención y trámites de todos los comerciantes ante las instancias de gobiernos municipales y estatales. Indicó que Puerto Aventuras requiere contar con una delegación de comercio ante el crecimiento comercial y poblacional que está teniendo en la actualidad. Añadió que en los últimos años esta demarcación ha registrado un aumento poblacional, por lo que esta delegación debe contar con oficinas propias para que las personas que vivan en Puerto Aventuras no viajen hasta Playa del Carmen. Con imágenes de Edgar Olivares para Notivision informó Jorge Velázquez.